Música A través de mi poesía, sin hacer mayor esfuerzo Voy a cantarlo un beso al conductor en su guía Un hombre de valentía, que el trabajo no rechaza Que entre fuerzas y amenazas, nunca deja de luchar Y a su igualdad hay que llevar el sustento a su casa ¡Viva la guitarra! ¡Gracias! 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 Vuelvo a cantar nuevamente Y profundizando el mente Con todo en este día La construcción me diría La construcción me diría Abundo de mano a mano Y como la cosa está Ya vamos robando duro Así es que no hay lo futuro Esa que me abando ya Es por eso pero el futuro Se está acabando ya No hay lo futuro No hay lo futuro No hay lo futuro su mano, que arriba por su amor les paga un montón de días, por su baja y mano mía, nos lleva como a ser fijo, el bando siempre es fijo, aunque tenga su rebaja, pero siempre hace el trabajo para llevarle a su sucio. ¡Gracias! 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 para ganarse en el pan y ya somos las cosas vagas para llevar sus sustentos los susudos es el momento nuestro susudo es muy dentro procura nuestra nación así, de corazón trabaja para trabajar y el riesgo le puede dar trabajo en la construcción ¡Hola! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Hola! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Cos bio ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡ resources San MatejoМaguy ¡Gracias! ¡Gracias!